Pasar los años Felicidad Pero ahora recuerdo Lo que irá Lo que soy Por eso siempre Te alabaré Porque en cada tristeza Allí estabas tú En cada alegría También estabas tú Mas todo lo que tengo Y todo lo que soy Todo te lo debo a ti Cuando sientas Que vas a caer Y en la vida No puedas Triunfar Mira a Cristo Él es el dador De la paz Búscalo Y podrás triunfar Porque en cada tristeza Allí estabas tú Allí estabas tú En cada alegría También estabas tú Mas todo lo que tengo Y todo lo que soy Todo te lo debo a ti Adiós Adiós ¡Gracias! 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 Adiós Todo te lo debo a ti He decidido seguirte a ti Aunque largo el camino no me detendré Habrán tropiezos al caminar Pero has prometido ser mi guía hasta el fin Atrás tu vida de mí solo en ti confiaré Aunque me falten las fuerzas paso a paso llegaré Y si caigo en el camino y dudarás de mi fe Solo en tu gracia me sostendré A tu lado andaré, contigo estaré Miro tu fuerte y ti esperaré A tu lado llegaré, a ti me rendiré Solo en tus brazos confiado yo caminaré André caer, mira mi diestra Escondida en ti, no me detendré Mi mirada pues en ti Sé que lucharé y venceré Atrás tu miraré, solo en ti confiaré Aunque me falten las fuerzas paso a paso llegaré Y si caigo en el camino y dudarás de mi fe Solo en tu gracia me sostendré A tu lado andaré, contigo estaré Miro tu fuerte y ti esperaré A tu lado llegaré, a ti me rendiré Solo en tus brazos confiado yo caminaré A tu lado andaré, contigo estaré Miro tu fuerte y ti esperaré A tu lado llegaré, a ti me rendiré Solo en tus brazos confiado yo caminaré A tu lado andaré, contigo estaré Miro tu fuerte y ti esperaré A tu lado llegaré, a ti me rendiré Solo en tus brazos confiado yo caminaré A tu lado andaré, contigo estaré Miro tu fuerte y ti esperaré A tu lado llegaré, a ti me rendiré Solo en tus brazos confiado yo caminaré A tu lado andaré, contigo estaré Miro tu fuerte y ti esperaré A tu lado llegaré, a ti me rendiré Solo en tus brazos confiado yo caminaré A tu lado andaré, contigo estaré Miro tu fuerte y ti esperaré Miro tu fuerte y ti esperaré A tu lado llegaré, a ti me rendiré Solo en tus brazos confiado yo caminaré No voy a permitir una derrota más No voy a permitir una derrota más Que me hagan llorar Que me hagan llorar Me voy a levantar en el nombre de Jesús Y me proclamaré Y me proclamaré En el espíritu En el espíritu No voy a permitir una derrota más Escucha bien claro A ti te digo adversidad No me basta derrotar Yo me voy a levantar Yo me voy a levantar Me voy a violentar En el espíritu No voy a permitir una derrota más Escucha bien claro A ti te digo adversidad No me basta derrotar Yo me voy a levantar Música Del jugo de la tierra Me levantaré Y en tu nombre Yo recibiré Pilearé La batalla de la fe Y al mundo gritaré Que soy un vencedor Me voy a violentar En el espíritu En el espíritu No voy a permitir Una derrota más Escucha bien claro Escucha bien claro A ti te digo adversidad No me basta derrotar Yo me voy a levantar Me voy a violentar En el espíritu En el espíritu No voy a permitir Una derrota más Escucha bien claro A ti te digo adversidad Escucha bien claro No me basta derrotar Yo me voy a levantar Me voy a violentar En el espíritu En el espíritu En el espíritu No voy a permitir No voy a permitir Una derrota más Escucha bien claro A ti te digo adversidad No me basta derrotar No me basta derrotar Yo me voy a levantar En el nombre de Jesús No me basta derrotar Porque Dios está conmigo Y nunca me dejará En el espíritu No me basta derrotar Me voy a levantar En el espíritu No me basta derrotar No me basta derrotar Quiero alcanzar tu misericordia, quiero descansar en tu presencia. Si tú eres más que el aire que respiro, por tu gracia es que yo puedo vivir. Lléname Señor de tu presencia, yo quiero sentir como ríos de agua viva. Quita de mí lo que impida el fluir de tu amor, mucho quiero más de ti. Quiero alcanzar tu misericordia, quiero descansar en tu presencia. Tú eres más que el aire que respiro, por tu gracia es que yo puedo vivir. Lléname Señor de tu presencia, yo quiero sentir como ríos de agua viva. Grita de mí lo que impida el fluir de tu amor, mucho quiero más de ti. Lléname Señor de tu presencia, yo quiero sentir como ríos de agua viva. Lléname Señor de tu presencia, yo quiero sentir como ríos de agua viva. Yo quiero sentir como ríos de agua viva. Yo quiero sentir como ríos de agua viva. Quida de mí lo que impida el fluir de tu amor, mucho quiero más de ti. Hoy yo quiero más de ti Yo quiero más Yo quiero más Cuando siento que las pruebas me agobian Y la soledad se burla de mi condición Cuando el llanto ya no es suficiente Alivio a mi dolor Grita mi alma con angustia Ayúdame Señor Yo necesito sentir el dulce toque de tu mano Sobre mi corazón Recordándome que siempre estarás junto a mí Para darme la victoria en cualquier situación Yo necesito sentir tu santo espíritu inundando el último rincón Llenando de seguridad cualquier indecisión Te necesito y más que nunca Cuando siento que de ti me he alejado Y aquel fuego que quemaba Ya no arde más en mí Mi alma llena de agonía No resistiría Ni un minuto más tu ausencia Y tengo que clamar Yo necesito sentir el dulce toque de tu mano Sobre mi corazón Recordándome que siempre estarás junto a mí Para darme la victoria en cualquier situación Yo necesito sentir tu santo espíritu inundando el último rincón Llenando de seguridad cualquier indecisión Llenando de seguridad cualquier indecisión Te necesito y más que nunca Cerca de mí Llenando de seguridad cualquier indecisión Yo necesito sentir tu santo espíritu inundando el último rincón, llenando de seguridad cualquier decisión, te necesito y más que nunca cerca de mí. Cerca de mí, cerca de mí. Cerca de mí, cerca de mí, cerca de mí. Cerca de mí, cerca de mí. Perfecciona mi confianza y mi amigo, perfecciona mis luchas victoriosas. Perfecciona mi amor, mi Dios amado. Perfecciona hoy mi vida, alfarero. Perfecciona mi vida, alfarero. Perfecciona mi vida, alfarero. Perfecciona mi vida, alfarero. Dios mío, yo no me quiero quitar. Cuando tú vengas por nosotros, reconozco que soy débil. Y a veces atimida, pero no es mi intención, en que te sientas ofendido, perfeccionada. Perfeccioname mi amor, mi Dios amado, perfecciona hoy mi vida, alfarero. Perfeccioname la semidad, guiador, perfeccioname la fe, mi fortaleza. Perfeccioname Señor, santifícame Dios mío, yo no me quiero quedar. Cuando tú vengas por nosotros, reconozco que soy débil y a veces atimida, pero no es mi intención, en que te sientas ofendido. Perfeccioname. Perfeccioname. Perfeccioname Señor, santifícame Dios mío, yo no me quiero quedar. Cuando tú vengas por nosotros, reconozco que soy débil y a veces atimida, pero no es mi intención, en que te sientas ofendido. Perfeccioname. 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 ift. Puedo yo sentir dentro de mi ser Esa inmensa soledad que llevas tú Quiero darte de mi paz Este mundo no te da No rechaces el llamado del Señor Entregué mi vida en una luz Por amor a toda la humanidad Vengo pronto a buscar La iglesia que yo compré Quiero que seas parte del redir Porque nadie te ama como yo a ti Quedé mi vida en una cruz Para salvarte No te detengas, sigue mis misadas Yo soy tu salvador No te detengas, mira mí Yo contemplo desde el cielo tu dolor En mi corazón yo siento tu aflicción No demores en dejar que yo sea parte de ti Yo quiero transformar en gozo tu tristeza No sigas intentando con tus fuerzas Apartarte del camino de tinieblas Solo entregame tu vida Yo seré tu ayudador Yo quiero ser tu amigo No te detengas, no te detengas, no te detengas No te detengas, no te detengas Pero no te detengas De lo que sea parte del corazón En mi corazón se queja Hoy en mi corazón Así es Cristo Y 지금 lo llesta Él te ama como yo a ti, te doy mi vida en una cruz para salvarte. No te detengas, sigas mis pizadas, yo soy tu salvador, no te detengas, ven a mí. No te detengas. Sí, ya lo sé, has crecido, los años han pasado. Y ya no eres aquella niña que llevaba en mis brazos, porque el Señor te permitió crecer en sus caminos. Hoy no eres aquella estrechita, eres un sol. Sí, ya lo sé, los juguetes has dejado a un lado. Y tu inocencia ya muy pronto quedará en el pasado. Y tienes hoy la bendición de ser un año mayor. Ya no eres aquella estrechita, eres un sol. Siempre tú serás aquella niña que el Señor me regaló llena de vida. Brilla siempre en el Señor, mientras yo en cada oración Daré gracias a Dios de que seas mía. Siempre tú serás aquella niña. que el Señor me regaló llena de vida. Daré gracias a Dios de que seas mía. Gracias a Dios de que seas mía. Gracias a Dios. Gracias a Dios.